Welcome to the rock and roll, esto se llama reggae rockiao, oye Tú eres la madonna que le gusta la pistola, abusadora es la que usa el mola En la disco matadora, seductora, abusadora, bájate a tu rola, rola Y tu feeling claro, esto se llama reggae rockiao, no estoy apendejao Me siento motivao, super activao, tan cuidado tu y salte del lao Ando sueldo, vino, estoy a rotetao Sacude, sacude, esto es pa' que sude, sacude, sacude, toma reggae rockiao, toma reggae rockiao Sacude, sacude, esto es pa' que sude, sacude, sacude, toma reggae rockiao, toma reggae rockiao Baja el carete, vas a chockearla Estamos loco Kano 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 Vuelto, sacude, 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 esto es pa' que sude, sacude, sacude, toma reggae rockeao, toma reggae rockeao.